¡Hola chicos! ¿Están buscando una idea para organizar sombreros y no saben qué hacer? Pues aquí les muestro. Miren, compré este organizador de sombreros y lo compré en esta tienda, así se llama Boot Bar. Este es el precio, pero yo utilicé un cupón de descuento. Y pues vamos a ver, vamos a abrir la caja y vamos a ver cómo se utiliza. Bonitos y colgaditos. Y pues miren chicas, ya quedó colgadito ahí en esa pared, aquí en mi closet. Y ahora sí, a colgar los sombreros. Mi favorito. Este es el mío chicas, los de allá son de mi familia.